bienvenido a un nuevo tutorial ya tenemos el primer vídeo de este nuevo título llamado hood forajidos y leyendas un título que mezcla pvp con pve y en este vídeo concretamente vamos a ver las cuatro clases que hay os quiero adelantar que podéis cambiar entre las clases cada vez que queráis cada partida que vayáis a jugar podéis cambiar entre las clases así que veremos los pros y los contras de cada uno y aprovecharemos también para que veáis un poquito en acción lo que estáis viendo ahora mismo aquí es el campamento que está formado pues bueno pues una zona de reto y coleccionables también tenemos la parte de asedio para jugar las partidas las ventajas que se le pueden aplicar a nuestros personajes a medida que subimos de nivel la zona de las armas y también de la parte de la ropa y como no pues de la selección de personajes también quería comentaros que tenemos tres tipos de niveles el nivel del campamento nuestro nivel como jugador y el nivel del personaje cada uno de ellos pues nos aportarán beneficios por ejemplo nueva ventaja para el personaje o bien ropa armas como habéis estado comprobando dicho esto pues ahora vamos a explicar un poquito las características de cada personaje como he comentado tenemos cuatro clases diferentes dos de ellos están muy enfocados a lo que sería el sigilo y otros dos más bien al combate y comenzamos con este personaje con el robin el explorador tirador arco largo y ágil si os fijáis un detalle que me ha gustado bastante es que os pone la dificultad del personaje y de cada uno de ellos veremos la habilidad el equipo el rasgo y el arma que utiliza y también os lo voy a mostrar como en este caso robin lleva la habilidad visión canaliza el poder del bosque saca una flecha etérea que explota en cuanto impacta realmente no es cuanto impacta pierde unos dos segunditos como equipamiento como objeto que podemos lanzar tenemos una especie de calabaza de pólvora volátil que nos ayudaría a cegar los enemigos en combate como rasgo de explorador tenemos que inspeccionar el entorno y etiqueta los objetivos durante un tiempo largo realmente se refiere que podemos marcar para que nuestros aliados también lo puedan ver y como arma pues no hace falta explicarlo no nuestro arquito largo que es bastante potente y muy preciso poco a poco podríamos por ejemplo incluso cambiar las flechas y diferente tipo de ataque con el arco vamos a ponerlo un poquito a prueba para que lo veáis fijaros que abajo aparece lo que es la barra verde de la salud y la barra azul de resistencia y un círculo en el centro que significa que es nuestra habilidad que ahora mismo estaría disponible para utilizarlo ten en cuenta que este cazador no es que tenga flechas ilimitadas tiene siete flechas en un principio la forma de disparar como cualquier otro shooter prácticamente así que con el L2 vamos pulsando con R2 disparamos fijaros que cuando vamos apretando R2 pues vamos concentrando más el disparo esto sería lo que es el tensado cuanto más tensado más daño vamos a realizar y más fijo ahí la flecha procurar que sea siempre muy tensado en cuanto al combate cuerpo a cuerpo no es muy bueno os lo adelanto intentar siempre tener cierta distancia con el objetivo porque como se acerque cuerpo a cuerpo no rinde no rinde no siempre hay que tensar el arco como os he comentado porque también podéis darle directamente la flecha lo que pasa que va a hacer menos daño y puede ser que falleis un poquito más recordad siete flechas que podéis recargar en cierta cajita de recursos como por ejemplo aquí y como he comentado tenemos combate cuerpo a cuerpo con un solo botón en este caso de la play sería R2 fijaros que el combate lo que utiliza prácticamente o el arco o puntazo patada pero recordad que también podemos hacer un golpe corriendo como objeto utiliza como una especie de bombita de destello que podemos cegar a los enemigos fijaros lanzamos y simplemente os explico tenemos que darle a la cruceta hacia la derecha si estáis jugando en play y podemos lanzar con R2 de nuevo podemos también lanzarlo cerquita de nosotros un poquito más lejos cuidado con lanzarlo cerca de nosotros porque nos cegamos por tanto apuntamos y lanzamos ya también cada uno de los personajes durante la partida podéis silbar podéis tirar piedras pero el objeto específico de este personaje es la calabaza explosiva con destello o por lo menos parece una calabaza y como hemos dicho en cuanto a la habilidad tiene como una especie de flecha explosiva así que intentar con esas flechas si veis algún enemigo bastante importante o que veis otro jugador intentar lanzar esa flecha al jugador porque como se le clave es muerte segura sin embargo si veis a varios enemigos podéis lanzarlo en el suelo por ejemplo y explotaría un radio como vais a comprobar ahora mismo le doy al triángulo y ahora tengo la habilidad activada simplemente apunto lanzo como estoy comprobando tarda un par de segundos y explota todo lo que esté dentro de esa zona revienta también comentaros que no lo veo un personaje demasiado rápido sí que es verdad que puede escapar contra ciertos enemigos intentar que cuando se acerque un enemigo cuerpo a cuerpo vamos a pulsar el círculo para esquivar hacia atrás de esa forma podemos coger un poco de ventaja como siguiente personaje tenemos a marian una cazadora asesina ballesta versátil dificultad dos estrellas igual que robin y comentar un pequeño detalle para que no se me escape es que depende de la clase que vayas a utilizar por ejemplo tanto robin como este personaje al ser más de sigilo no son muy recomendables para cargar el tesoro en cambio los dos personajes de cuerpo a cuerpo que vais a ver después si son mucho más efectivos para llevar el tesoro así que intentar colaborar en equipo porque es muy importante dicho esto vamos a ver un poquito las características de este personaje con movilidad tenemos mimetízate con el entorno para ser indetectable para los guardias y que apenas puedan verte los jugadores esta clase en concreto es bastante bastante buena para comenzar por dos razones primero por su habilidad que se puede ocultar incluso me han matado sin darme cuenta en varias ocasiones aparte como vaya a comprobar ahora lleva una pequeña ballesta que se puede utilizar para combatir un poquito a medio alcance y es muy rápida para asesinar como equipo tenemos humo cubre la zona del objetivo con una nube oscura que dificulta la visibilidad y evitar que te etiqueten todo está muy enfocado al sigilo al asesinato como rasgos una espada en la oscuridad asesina a los guardias del estado desde cualquier dirección mientras te oculta entre los arbustos el humo o usando la habilidad como hemos dicho para el asesinato la mejor muy rápida y por último esa pequeña ballesta que lleva pues en la mano y que es muy efectivo en combate un disparito en la cabeza y ragda en cuanto a este personaje pues igual que Hood no tiene golpe ligero y golpe fuerte sino que tenemos el apuntado con la pequeña ballesta como estáis viendo tiene nueve virotes la diferencia con el arco es que al tensar realmente lo que hacemos es cargar tres virotes si os fijáis si yo tenso realmente lo que hace es cargar tres virotes y disparamos tres veces mucho más rápido muy efectivo y como he comentado tiene nueve virotes por tanto podríamos hacerlo tres veces lo que pasa que no sirve muy bien para largo alcance no es muy efectivo pero para combate corto alcance o medio bastante bueno los golpes no son muy efectivos pero bueno se puede defender un poquito y luego tenemos pues el golpe en carrera como vais a comprobar ahora mismo aquí igual que Hood tenemos unos esquives bastante buenos y bastante rápido como objeto pues hemos comentado que tiene como una especie de bomba de humo como vais a comprobar podéis lanzarlo justamente cerquita de vosotros fijaros lo equipo y lo lanzo ahí lo tenemos ya con esto podríamos asesinar rápidamente o escapar y por último la habilidad de este personaje simplemente le damos al triángulo o al botón que corresponda según la consola así que en este caso vais a ver cómo desaparece por completo y es espectacular esta habilidad para poder asesinar a un enemigo o a otro jugador este personaje me ha gustado bastante pero como a mí me atrae mucho más el arco pues nada Hood 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 pero recomiendo que utilicéis este personaje también si os gusta el sigilo de hecho para mí de sigilo el mejor como tercera clase ya empezamos con los combatientes en este caso John tenemos este luchador martillo fuerza y es el que menos dificultad tiene de manejar una estrellita como ya dije antes tanto este personaje como el siguiente que vamos a comprobar los dos son muy recomendable para llevar el tesoro y para cargarlo al barco o a donde tenga que cargarlo como habilidad libera a tu bestia interior mejorando tus habilidades ofensivas y defensivas también comentaros que la resistencia dura más con esta habilidad por lo que en combate es una bestia hace muchísimo daño aguanta bastante también a diferencia de Hood y Marien que aguantan muy poco en combate como equipo una bomba que mata todo el objetivo que se encuentra dentro de un radio de explosión con una detonación programada como rasgo decidido sube la verga proporcionando una entrada para los compañeros durante el confinamiento os explico el tema de confinamiento cuando por ejemplo estamos llevando ya el tesoro para sacarlo del mapa normalmente se confina en esa zona y cuando se confina lo que son las puertas la gran mayoría se cierran las verjas o lo que sea este personaje en concreto puede levantar las verjas para poder pasar viene bien porque así pasa ahí de un lado a otro rápidamente y como arma el martillo esta bestialidad de arma puede golpear con un amplio alcance o un poderoso golpe aplastador desde la cabeza como he comentado su especialidad es combate cuerpo cuerpo no tiene nada distancia solo la bomba explosiva pero en combate cuerpo cuerpo es una revienta cabeza en este caso como un combatiente cuerpo cuerpo os recomiendo que le deis a ledo para fijar un enemigo podéis cambiarlo con el yoshi como estoy comprobando tenemos por un lado lo que el ataque ligero como estoy comprobando y luego tenemos el ataque fuerte que revienta es que revienta pero un detalle es que el ataque fuerte con la resistencia se agota muchísimo fijaros en la barra azul con un golpe ya prácticamente más de la mitad de la resistencia sin embargo con los golpes ligero pues no agota tanta la resistencia como estoy comprobando ahora mismo aquí y por último el golpe en carrera como estoy comprobando y esto puede hacer mucho mucho daño como objeto hemos dicho una bomba explosiva fijaros lo lanzamos y lo que coja en toda esa zona lo revienta la habilidad pues simplemente lo que hace es que se potencia tanto el daño como la resistencia fijaros ahora fijaros como la resistencia ni siquiera se agota como estoy comprobando ahora mismo aquí es muy buena opción para aquella persona que le gusta mucho el combate cuerpo a cuerpo en resumen buena defensa buen ataque no tiene sigilo y ayuda muchísimo en cuanto al cruce por las verjas cerradas intentar que este personaje sea el que lleva el tesoro y el que lo cargue en el barco donde sea una diferencia frente a los dos personajes de sigilo que hemos visto antes es que este personaje no esquiva directamente bloquea como estoy comprobando ahora mismo aquí por tanto no puede tener ningún tipo de esquive no podemos quitarnos del medio rápidamente pero es muy bueno defendiendo y como último personaje tenemos a tuque místico apoyo vitalidad con dificultad máxima yo he utilizado este personaje me ha gustado bastante yo os comento que este sería como el médico del equipo aparte de combatiente al igual que hemos visto a jon pues este personaje es muy bueno también en combate cuerpo a cuerpo como habilidad tenemos que forma parte del entorno marca a los enemigos oscuros a los compañeros y cura a los que se encuentren cerca este sería como el médico como equipo tenemos gas dispersa a los enemigos un elixir de efecto duradero que acaba con su resistencia y le impide ver o se hace que debilita como rasgos respirar una respiración mejorada permite que la resistencia se regenere más rápido eso sí es verdad que la resistencia de este personaje se recupera más rápido y como arma balancea el mayor para crear un espacio o lanzarlo hacia adelante para realizar un impacto potente aturdiendo los enemigos durante un plazo corto para crear apertura para otro viene a ser como una mezcla entre médico y apoyo lo veo bastante rápido no tiene sigilo como hemos comentado al igual que jon pues también se recomienda para cargar el tesoro también podemos marcar a los enemigos como estoy comprobando ahora mismo aquí y tenemos el ataque ligero y el ataque potente fijaros este sería el ataque potente de frente como estoy comprobando y también tenemos el ataque ligero fijaros lo bueno de este personaje que tiene un amplio rango de ataques y puede dañar a varios enemigos a la misma vez y el ataque fuerte pues un ataque frontal fijaros que recupera la resistencia bastante rápido como estoy viendo un ataque en carrera como estáis viendo ahora mismo con el ataque fuerte y por último al igual que le pasa a jon el combatiente no tiene para esquivar simplemente podemos bloquear con el círculo o con el botón que sea pero no podemos esquivar no podemos alejarnos del combate de objeto tenemos la bomba con envenenamiento fijaros lanzamos si yo me meto también o mis aliados también les afecta así que mucho cuidado fijaros que ahora la resistencia está bajando y esto le afectaría a los enemigos para el combate y por último la habilidad hemos comentado pues que puede detectar a los enemigos y también puede curar si le damos si habéis fijado pues en este caso curaría a los aliados que estén cerca y esta sería la cuarta clase que hay en este juego yo como siempre digo depende mucho del estilo de juego de cada uno de nosotros a mí por ejemplo me gustan mucho los arcos así que hud será uno de los personajes que más utilice pero tenéis que tener claro que si os gusta más combate cuerpo a cuerpo tenemos dos personajes y en cuestión de sigilo pues tenemos a los otros dos primero que hemos visto si queréis más concretamente sigilo ya tenemos a marian si queréis combate cuerpo a cuerpo os sugiero que el más combatiente es jon sin embargo este sería más como de apoyo al equipo así que lo que me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál habéis cogido vosotros y si veo que os gusta este tutorial no te olvides de suscribirte al canal si hay realmente apoyo con este tipo de juego seguiré trayendo más tutoriales dicho esto espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao